En el último libro que me estoy leyendo, que no sé para qué lo he traído, pero es este, el de Guerreros de la Roca, pues pensé llamar a la conferencia Guerreros de la Innovación. Así que yo, la idea era contaros un poco muy rápido lo que yo he estado haciendo, pero sobre todo para trabajar un poco con vosotros estos cinco comportamientos que me apetecía contaros. Así que si os parece, pues vamos allá. Como ha dicho Rubén, allá por entre el 94 y el 96, mi vida profesional empezó siendo un becario de investigación en el departamento de Iotel, que me dio una oportunidad extraordinaria para trabajar con unas tecnologías que eran súper innovadoras, y Rubén me podrá corregir, recuerdo el Specification and Description Language que permitía describir sistemas que eran muy complejos y se hacía dibujando, con dibujos que podéis ver que era como muy ágil, muy intuitivo, podías hacer funcionar sistemas que eran muy complejos. Recuerdo también que utilizábamos un framework muy innovador en aquel momento que era Corva, que permitía esos sistemas muy complejos hacerlos funcionar, y además de una forma distribuida, podían estar en máquinas diferentes y podían ser además muy heterogéneos, podían estar hechos con lenguajes de programación diferentes, con arquitecturas hardware diferentes, y todo eso pues en el marco de un proyecto de innovación europeo y aplicado a construir prototipos tecnológicos sobre la red inteligente telefónica, o sea, era la leche. Gracias a eso en el 98 paso a una consultora que es Texidel, y allí trabajo diseñando e implementando servicios de valor añadido como el chat, como un tablón de noticias sobre la plataforma de Infobía, Infobía que forma parte de la historia de la Internet en España. Yo creo que no me equivoco si digo que Infobía es la que permitió realmente el despegue de la Internet en España, la que cambió el panorama de Internet en España permitiendo el acceso a gran público a la red. Y hasta ahora, lo que sería un currículum tradicional por crear un poco de polémica, un currículum muy de nuestra cultura, ¿no? Porque lo que os estoy contando ¿qué os parece que es? ¿Os parece que es un caso de éxito? ¿Os parece que mi trayectoria es un fracaso? ¿Quién piensa que mi trayectoria es un fracaso? Un listillo al fondo. Pero me vas a decir en la cara y en la calle. No, hombre, no, broma. Pues sí, un fracaso. En mi opinión un fracaso porque estos servicios, tal y como los diseñaron, no se utilizaron nunca. Y un fracaso del que yo me siento muy orgulloso porque en mi opinión, gracias a ese fracaso, tanto mi empresa como yo conseguimos importantes éxitos más adelante. Y os enseño una foto. Joder, qué mal. ¿Qué os parece que es este grácil y apuesto personaje que está aquí desafiando la muerte con una sonrisa? Pues soy yo. En otra de mis grandes pasiones, junto con las telecomunicaciones, que es la escalada. Y os sorprendería la cantidad de conceptos que se pueden llevar del mundo de la montaña, del mundo de la escalada, al mundo profesional y sobre todo a la innovación. Y si no veréis, ¿qué os parece que es la mayor barrera contra la que lucha un escalador? Por lo menos, según este libro. ¿Qué os parece que es el mayor obstáculo que yo estoy aquí intentando luchar, dándolo todo? ¿La gravedad? ¿Puede ser? Pues no, muy mal. ¿Alguna tontería más? ¿En serio? ¿Os parece que es la preparación? Que hemos hablado antes del conocimiento. ¿Os parece que es la fuerza? Hombre, viéndome a mí, que he estado con el vinagre. Si alguien quiere tocar. No, no es la fuerza. ¡Es el miedo! Espera para ver si estabais despiertos. Hombre, el miedo a darnos un ostión del 15. Esto se está grabando, ¿verdad? El miedo a tener un daño físico de consideración. Pero también muy importante, el miedo al fracaso, ¿no? Y esto era, pues un poco, la primera de nuestras actitudes, ¿no? Te llama Carmen Cordón. Está en inglés, es una mierda, debería estar en español, pero la fuerza de la costumbre lo he puesto en inglés. La primera sería, pues, be brave, que es evitar el miedo a ser valiente. Y, bueno, quería acompañar cada una de estas cinco actitudes con una frase célebre. Cada uno tiene sus miserias. La mía es que me encantan las frases célebres. Y en lugar de poner cualquier frase célebre, pues me apetecía ponerlas que yo tengo que enfrentar todos los días, cada vez que voy a trabajar. Porque están por todos los lados. Por las paredes, por las ventanas, por los ascensores, por las máquinas de café. Y un poco también por dar un poco de visibilidad de, joe, la importancia cada vez mayor que tiene en las empresas y más en los tiempos que vivimos la innovación y, desde luego, en mi compañía, ¿no? Y bien, hablábamos del miedo, ¿no? Del miedo al fracaso. Y es curioso porque el compañero del trabajo con el que yo tenía que trabajar todos y cada uno de los días, el de San Francisco, vive en San Francisco, y el partner tecnológico con el que yo también, hasta hace muy poquitos meses, tenía que colaborar todos y cada uno de los días, era una startup que luego tuvo éxito en Texas. Y, bueno, pues me llamaba la atención que ellos, que ahora empezaban a tener contacto con gente en Europa, decían que notaban que la gente, cuando les cortaba sus currículums, pues ocultaban sus fracasos. O sea, veían una, se palpaba una cultura de culpabilizar el fracaso. Cuando ellos decían que allí tenían muy asimilado, que, joder, es que tener éxito a la primera es imposible. Que tienes que tener unos fracasos antes de tener éxito. Incluso las empresas valoraban mucho en los currículos de la gente el fracaso. Porque, joder, si un tío ha fracasado tres veces, hombre, también puede ser que sea muy malo, ¿no? Pero lo normal es que tenga más posibilidades de tener éxito a la cuarta, ¿no? Y, en definitiva, el fracaso es necesario para aprender. De hecho, si pensamos en, bueno, en la mayoría de las innovaciones más grandes, de la humanidad, pues podéis ver que están rodeadas de fracasos. A mí se me viene, no sé por qué, siempre a la cabeza Thomas Edison. Bueno, el hombre le echaron de los dos trabajos que tuvo. Y fijaos, ¿eh? En una época en que la reforma laboral todavía no estaba aprobada. O sea, que ahí no echaban a nadie. Y entonces, bueno, pues abrió su laboratorio, supongo que como le echaban de todos los sitios, y cuando por fin descubrió la lámpara incandescente, una periodista le preguntaba, ¿cómo has podido sobreponerte a 5.000 fallos, 5.000 fracasos, antes de descubrir la lámpara incandescente? Y el hombre decía, pues es que yo no he tenido 5.000 fracasos. Yo he tenido 5.000 éxitos descubriendo 5.000 formas en las que no había que hacerlo. También me gustó mucho una historia que me contaron hace muy poco en un programa de emprendeduría que di en el Instituto de Empresa, sobre, de la empresa 3M, que no sé si conocéis, contaban cómo un ingeniero, un investigador de la empresa 3M, dirigía un proyecto de investigación que tenía como objetivo crear el pegamento más potente jamás construido. Por fin, pues un día tuvieron el primer prototipo que fueron a probar, y cuando fueron a probarlo, se dieron cuenta que el pegamento era lo que técnicamente los ingenieros, los investigadores de 3M llamaban un pegamento de mierda, porque no pegaba una mierda. Y al cabo del tiempo, otro ingeniero de 3M, el pobre, pues cantaba en el coro de su iglesia y estaba totalmente desesperado porque todas las partituras que utilizaba, utilizaba papelitos para separarlas, y se le caían constantemente. Y tan desesperado estaba el hombre que un día se acordó de a ver si ese proyecto que fue cerrado como un sonoro fracaso en 3M le podría ayudar a no perder todos los papelitos, y así es como inventó los post-its, que fueron un gran éxito. Y como no podía ser de otra forma, el tercer ejemplo, yo veréis, a pesar de que en Mac no ha habido forma de hacerlo funcionar aquí, que soy un poco fan de Apple. De hecho, el último libro que me leí es El camino de Steve Jobs, fundador de Apple, y algún ejemplo he cogido. Porque, mirando la historia de Steve Jobs, ¿qué mayor fracaso puede haber que a los 30 tacos te echen de tu propia empresa? ¡Manda narices! Y sin embargo, él mismo reconoce que aquello despertó una de las etapas más creativas de su vida, y aquello fue el germen de grandísimos éxitos cuando luego volvió a Apple, como por ejemplo el iPhone. Y en definitiva, como bien dijo Shakespeare, los barcos están más seguros, obviamente, en el puerto, pero no se construyeron para eso, ¿verdad? Así que tenemos que salir al tamar. Y eso, del miedo al fracaso. ¿Pero qué me decís del miedo al cambio? Muy instaurado también en nuestra cultura, ¿no? Y esto no va de ¡Nah! Es que tenemos que tomar positivamente cuando nos llega un cambio. No. Cuando te llega un cambio, lo normal es que ya sea tarde. O sea, yo os animo a que a que busquéis intencionadamente el cambio, a que provoquéis el cambio, a que cambiéis frecuentemente de proyecto, de trabajo, de empresa, de país, a que cambiéis de todo. Cambiar de pareja se hace falta. En definitiva, a mí me gusta pensar que la ingeniería es un arte. Y lo comentaba ayer con uno de mis mejores amigos, con Cristóbal, el ex-actor. Me llamó la atención porque él me decía que ¡Ay-ya! No, no me decía eso. Podría habermelo dicho, pero no. ¡Ah! Voy a dejar esto quieto porque creo que me muevo demasiado con esto. Bueno, él me decía que los actores tienen muy interiorizados que mientras están interpretando un personaje no aprenden nada. Ellos, para poder aprender, tienen que cambiar de personaje. Y en definitiva, el cambio nos permite salir de nuestra zona de confort y evitar uno de los peores enemigos que podemos tener como guerreros de la innovación, que es quedarnos obsoletos, quedarnos estancados, porque para innovar hace falta ser disruptivos y para ser disruptivos no vale con evolucionar, que es a lo máximo que podemos llegar sin cambiar. Para innovar hay que ser disruptivos y para ser disruptivos hay que revolucionar y para eso hay que cambiar. Y os hago una pregunta para ver si habéis estado tostados o alguien ha entendido algo. Yo recomiendo que cuando estéis haciendo algo os preguntéis a menudo cómo os gustaría veros dentro de 10 años, ¿no? Y si lo que estáis haciendo no está alineado con esa visión, ¿qué tenéis que hacer? Cambiar. Y si tenéis la sensación de que cada día no aprendéis algo nuevo que tenéis que hacer, hay ahí que se note que estáis emocionados. Es como si en vuestra vida profesional queréis ser vagón o locomotora. Y en definitiva nos han educado en una cultura que es la nuestra de eludir el riesgo. Y mi consejo es que tenemos que acostumbrarnos a vivir en el riesgo, a amar el desafío en lugar de luchar contra él y a disfrutar del viaje porque es que de verdad que sin afrontar riesgos no se puede crecer. Y vamos con el siguiente. ¡Ay ya! Bueno, no significa nada, pero vi Open ser abierto. Y yo sigo con mi rollo. Allá por el 2001 me hace jefe de la división de servicios y contenidos de Internet móvil que es pionera en el mercado en sacar este tipo de servicios y allí colaborando con gente de Brasil, de UCA, de España por supuesto, de Finlandia donde compramos una compañía con gente de diferentes culturas y de diferentes perfiles también con comerciales, con gente de producto, con gente de negocio, con gente de sistemas os me di cuenta de la importancia que es tener una mente abierta. Y esto va también mucho de trabajo en equipo. Innovar es algo sofisticado y es muy difícil de verdad que lo podéis hacer que lo podéis hacer solos. Vais a necesitar más manos, más mentes brillantes, skills que no tenéis y al final vais a tener que colaborar con otras personas. y eso es algo que los ingenieros verdad no llevamos muy bien normalmente, no tenemos ese gen porque para ser sinceros un compañero un compañero de una práctica de laboratorio ¿qué es un compañero de una práctica de laboratorio? Alguien que te ayuda ¿verdad? Un compañero es alguien que te ayuda ¿verdad? ¿pero cómo podéis ser tan cínicos y tan falsos? Se acabó la falsa un compañero es alguien que te está criticando y te está diciendo que haces mal algo que tú has hecho y sabes que está bien pues os vais a cagar allí fuera porque lo normal es que tengáis que colaborar con gente con mucha gente para hacer las cosas lo normal es que tengáis que colaborar con ingenieros y no solo con ingenieros sino con gente pero que muy rara quizás os toque colaborar con gente de diseño gráfico a eso se lo reconoce enseguida porque visten rarísimos aunque la verdad es que por lo que estoy viendo yo hoy igual pasan desapercibidos igual os toca colaborar con psicólogos con sociólogos con comerciales con financieros no con financieros no por Dios los ingenieros tenemos alergia a los financieros ¿quién viene en autobús aquí? que levante la mano ¿quién viene en el 145 ¿era? quiero recordar un juego de casi ¿no notáis a veces que os pica todo el cuerpo? eso es porque hay un financiero que coge vuestro mismo autobús os lo digo yo bueno y dejando la broma de los financieros que son gente encantadora sobre todo cuando dan presupuesto para vuestro proyecto para vuestra idea mi mayor experiencia profesional ha sido liderando equipos de innovación y en estos equipos he tenido bueno gente muy brillante y a veces también equipos donde hay no eran tan tan brillantes pero más sociables ¿y cuáles creéis que eran productivos antes? ¿los primeros o los segundos? los segundos los segundos porque estos eran capaces antes de bajarse de la burra de bajarse de su pedestal y dejar de justificar que sus ideas eran las mejores frente a las del resto de sus compañeros y sin embargo los que no eran quizás tan brillantes pero más sociables eran capaces de antes empezar a ceder empezar a combinar su idea con la de los demás y al final en lo que ha sido mi experiencia crear una idea combinando cosas de todos mucha más rica mucho más potente que cualquiera de las individuales que se habían creado así que aquí mi consejo sería que cuanto antes os acostumbréis y aprendáis a trabajar en equipo que no es fácil ampliéis vuestra red de contactos y que este es un sitio maravilloso para hacerlo yo de hecho conservo muchas muy buenas relaciones de gente a la que conocí aquí y que me han servido muchísimo en mi vida profesional incluyendo mi mujer que la conocí aquí así que no todo va a ser estudiar ¿no? bueno seguimos esto me encanta es ser salvaje ¿no? yo sigo con con mi historia de abuelo Cebolleta allá por el año 94 dirijo otra otra división en realidad de un grupo de taraos soñadores que por alguna razón decidimos ser rebeldes e intentar luchar por algo que es que no se creía ni Dios y realmente fuimos visionarios en ideación y conceptualización de servicios de cloud computing de servicios en la nube en concreto de infraestructura como servicio mira voy a pintar ya que tengo pizarra lo veréis como IaaS infrastructure service y nosotros lo que pretendíamos era transformar la la computación tradicional en una utility como podía ser el gas como puede ser el agua de forma que si nosotros en casa cuando queremos agua no tenemos que avisar con tiempo al canal no tenemos que decirle al canal cuánto agua creemos que vamos a utilizar en un año no tenemos tampoco estanques para capturar el agua ni para retenerla ni depuradoras sino que cuando queremos agua vamos al grifo abrimos sale agua utilizamos la que queremos cuando ya no queremos más cerramos y solo tenemos que pagar por lo que hemos usado lo mismo queríamos hacer nosotros con la computación que cuando una empresa un desarrollador necesitará capacidad de computo capacidad de computación CPU almacenamiento memoria pues no tuviera que avisar con tiempo a ningún proveedor no tuviera que tener instalaciones específicas que no tuviera que comprar servidores sino que simplemente fuera el grifo en este caso internet utilizara la capacidad de cómputo que necesitara cuando ya no necesitara más cerrara y solo tuviera que pagar por los recursos de computación y bueno la verdad es que conseguimos arrancar una actividad muy potente de innovación que yo dirijo como Product Leader y bueno construimos prototipos tecnológicos muy innovadores generamos varias patentes contribuimos en estándares internacionales y ganamos algunos premios de hecho recuerdo cuando me entregaba un premio una persona muy relevante que me comentaba tuyo es el premio pero que sepas que no me he creído nada de lo que me has contado que yo pensé joder que tío más majo ¿no? pero bueno lo cierto es que Cloud Computing es hoy una realidad y está en la cresta de la ola tecnológica y bueno aquella semilla que nosotros plantamos fue recogida por otros compañeros muy brillantes y en el mercado y por supuesto en Telefónica podéis ver hoy en día muchos productos muy interesantes de Cloud Computing y aquí ponía el nuestro uno de los nuestros uno de Telefónica el de Instant Servers que es ese coetito tan mono que pongo ahí y volviendo a los ejemplos de Apple cuando Steve Jobs fundador de Apple buscó reclutar desde cero en la compañía un equipo para aportar creatividad para tener ideas frescas sobre la plataforma Mac esa que no hemos conseguido hacer funcionar aquí ¿creéis que buscó a la gente más formalita? Juego de de uno en uno por favor ¿creéis que buscó a la gente más sumisa? no buscó a la gente más revolucionaria más rebelde que pudo encontrar los bautizó como el grupo de los piratas y le regaló a todos camisetas de piratas para que todo el mundo tuviera claro el espíritu de rebeldes de rebeldía que esperaba en ese equipo así que mi consejo para cuando para vuestra vida profesional ¿cuál creéis que eis? ¿que seáis dóciles? y tradicionales ¿que seáis modositos? no y consejos que seáis revolucionarios provocadores que os salteis las normas que rompáis moldes que tengáis un pensamiento diferente que tengáis un pensamiento transgresor porque eso os ayudará a ser diferentes y porque además en un mundo tan conectado tan global y tan competitivo como el que vais a vivir si no vuestro trabajo acabará por no valer nada porque en algún lugar en algún rincón del mundo aparecerá alguien que será capaz de hacer en cantidad el doble que vosotros y por la mitad bueno y nos acercamos al momento estelar de la mañana esto para para dar emoción pero antes un poco de publicidad allá en el 2012 yo sigo dirigiendo como jefe de división algunos de aquellos locos soñadores que ahora tienen una nueva ilusión que es crear un servicio muy innovador de almacenamiento cloud orientado a objeto que de hecho está a punto de salir en el mercado y para mí fue tan estimulante el poder trabajar con un grupo tan apasionado que de verdad de verdad me dejó marcado pero vamos con el momento mágico ¿queréis que os enseñe mi último invento? ¿queréis que os enseñe en primicia mi última creación? o sea aquí quiero ver a las masas enfervorecidas a que se note que no vais a poder dormir si no lo cuento leches así así yo se arriba bueno como lo pedís con esos ojitos chispos rotones os lo voy a os la voy a enseñar se llama el nudo mágico y está relacionado con con otro de mis de mis pasiones que son los malabares esto no va a salir ni de coña pero si sale o sea quiero ver como se cae el escenario o sea que os levantáis que saltáis que coreáis mi nombre que chilláis que me tiráis billetes lo que os salga esto no hace falta que lo grabéis va podéis hacer como en las faltas de los partidos de fútbol cuando es peligroso se hacen la coña que me hace ilusión va momentos de gran emoción allá va 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 por vosotros bueno bueno podéis verme en los semáforos de la avenida de la ilustración bueno esta chorrada para que venía esto era solo para presentar bueno esto va para introducir el que bonito a saber lo que alguno con las hormonas disparadas puede pensar de esto esto va para introducir el próximo comportamiento que es ser apasionado es impregnar de ilusión todo aquello que hagáis y a mí me gustaba mucho el ejemplo que nos contaba el otro día Pau García Milá Pau García Milá es el fundador de IceOS pongo ahí el loguito es un producto líder en el mercado de escritorio cloud y él está considerado una de las personas más innovadoras de este país y de hecho acaba de escribir ahora otro libro que se llama tienes una idea y es el siguiente que yo me pienso leer y él nos contaba como en un evento de business angels al que él acudía buscando financiación para su proyecto la persona que exponía delante de él trataba de convencer a los inversores de que debían financiar su idea porque estaba basado en sus tres pasiones era la biología él era biólogo el golf y hacer viajes en crucero bueno así de saque el tipo gilipollas no era pues había inventado una pelota una pelotita que al caerse al agua desaparecía que para ser catalán tenía mucho mucho mérito bueno pues resulta que los sistemas que utilizan los cruceros para jugar al golf puesto que está terminantemente prohibido que la pelotita se caiga al agua por motivos ecológicos pues tienen una red que invita a que la pelota salga y está claro que eso no lo inventó alguien que fuese un apasionado del golf porque la experiencia de jugador que da es muy poco realista es muy poco frustrante porque la pelota en realidad no sale y gracias al invento que hizo este hombre que lo que inventó es una pelota que cuando caía al agua se disolvía en comida para peces y entonces hacía que esa red no fuera necesaria y la experiencia de juego fuese mucho más realista mucho más gratificante y por supuesto le dieron la financiación así que aquí mi consejo es que en esta aventura profesional que vais a iniciar pues encontréis y para mí se inicia en la universidad realmente el mundo profesional encontréis algo que améis profundamente porque sin la energía que genera la ilusión de verdad que innovar es imposible y es imposible que nadie innove mejor que vosotros si lo hacéis sobre algo sobre lo que sintáis pasión y aquí también pues quería haceros una pregunta en ese sentido y es para mí mi recomendación es que cuando estéis haciendo algo también os miréis al espejo todos los días por las mañanas y miréis si os brillan los ojos y si no brillan los ojos por la mañana ¿qué tenéis que hacer? bueno qué cachondo dormir más ¿no? y beber y beber menos no te jode pero sí cambiar efectivamente y bueno llegamos a la última como amor de tiempo bueno este sí que de verdad se gana la vida con los malabares si no yo aquí para ser armonioso con mis bigs be be open be wild be lo que sea debería ser be big lo que pasa es que no pega ni con cola entonces es 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 pensar en grande y en eso debía estar pensando yo cuando bueno pues hace muy poco me enrolé en mi nueva aventura que es bueno pues service delivery and operation manager soy responsable de de un área en la parte de libre operaciones para mí revolucionariamente innovadora que es big data en castellano algo así como datos grandes que suena chungo pero pero big data es una un área súper innovadora a mi juicio que lo que trata es dar una respuesta a la enorme explosión de datos y de aplicaciones orientadas a datos en las que estamos viviendo los datos están creciendo tan deprisa tan desmesuradamente que están creciendo más rápido que lo que las organizaciones que lo que las instituciones son capaces de manejar y sin embargo existe un un frenesí un total convencimiento en el mercado de que de la importancia de lo crítico de lo fundamental que es sacarle el mayor provecho posible a esos datos y si no que se lo pregunten Obama Big data es un conjunto de nuevas tecnologías nuevas técnicas algoritmos que permiten manejar esa cantidad una cantidad tan desproporcionada de datos que no es capaz de manejarse con las herramientas con las tecnologías tradicionales y curioso porque hablando de elefantes la plataforma que nosotros utilizamos para montar encima nuestro DSP nuestro Data Science Pipeline que vendría a ser algo así como Pipeline Científico de Datos o Pipeline de Ciencia de Datos es una comunidad de software libre muy extendida que es Hadoop y el logo es este elefantito tan mono que porque es el juguete preferido el peluche preferido del hijo que era la persona que montó la comunidad y me he dado cuenta que no he comentado ni una sola de las frases célebres que he puesto anda que me habéis avisado por cierto pero esta sí que quiero esta sí que quiero comentarla pero para comentarla sí que necesito vuestra ayuda necesito entrar en situación necesito que cerréis los ojos necesito que cerréis los ojos que respiréis profundamente que sintáis la luz en vuestro interior no es coña es coña o sea situación lunes 8 de la mañana tenéis que ir a currar estáis hace un frío del carajo estáis en la puerta del edificio de telefónica donde yo trabajo lo de los ojos podéis abrirlo ya en la puerta de donde yo trabajo en distrito telefónica en las tablas después de esto estáis totalmente destruidos después de todo un fin de semana de farra eso vosotros campeones yo después de un fin de semana en que un bicho con pelo de 3 años me ha dejado dormir más de una hora pero bueno a fin y al cabo destruidos entráis en el edificio dando tumbos conseguid localizar a tientas el ascensor afortunadamente alguien da al piso donde yo trabajo que es el noveno salid del ascensor todavía con los ojos pegados y justo cuando vais a entrar a tiraros en la silla ¡zas! ¿por qué queréis ser recordados en la puerta? ¿por qué queréis ser recordados? ostras esto para un lunes a las 8 y media es la caña y si con esto no habéis tenido suficiente si todavía del shock no os habéis despertado giras a la derecha 5 pasos la máquina del café y ahí esa otra solo cabe progresar cuando se piensa en grande solo es posible avanzar cuando se mira lejos ahí queda eso la verdad es que para mí son frases muy potentes y esto va evidentemente de ser ambicioso de pensar en grande y curiosamente mi consejo aquí es que es importante ser ambicioso es importante pensar en grande pero siempre bajo la máxima de thin big execute small que al cambio podría ser algo así como piensa en grande pero empieza en pequeño y me gusta mucho como lo explicaba Adán Sánchez de Castro Adán como no lo explicaba el otro día que vino a vernos Adán es el es el creador de LockyM este es el loguito no me digáis que no es mono LockyM es una de las aplicaciones que está teniendo un éxito enorme en el marketplace de Firefox OS no sé si sabéis lo que es Firefox OS ¿qué es Firefox OS? el sistema operativo de Mozilla eso es os sonará Firefox OS es el sistema operativo de Mozilla de los smartphones que acaban de salir ahora mismo al mercado os sonará porque Firefox es efectivamente Mozilla es el navegador es un sistema operativo para móviles totalmente inspirado en la web totalmente abierto que busca llevar el concepto de las aplicaciones web a los dispositivos móviles y que de paso os comento que mi compañía ha trabajado muy fuerte en ese proyecto y entonces por supuesto os lo recomiendo ese es el loguito de Firefox OS pero bueno en cualquier caso Adán nos comentaba su principio el principio que él sigue para su modelo de negocio que para mí aplica totalmente en lo que estamos en lo que quería comentar yo el principio es este que aparece por aquí N H E C nothing height ostras se me ha olvidado me va a pasar lo mismo que le pasó a Adán el otro día lo tengo apuntado y no pasa nada perdonad con lo bien que íbamos vale si queréis apuntar no hagas el capullo y esto esto es así o sea Adán ha conseguido un éxito enorme con Loki M y lo ha hecho con una inversión de 300 euros y con unos gastos anuales de 600 euros recurrentes lo cual está muy bien y la moraleja es que está muy bien ser ambiciosos está muy bien pensar en grande pero tener cuidado en la primera idea que tengáis que intentéis hacer realidad en no arruinaros para toda la vida porque además como hemos dicho lo normal es que la primera idea que tengáis sea un fracaso entonces bueno a mí me parece importante y nada más para terminar os quería mostrar un pequeño vídeo que yo creo que sintetiza muy bien las cosas que hemos estado hablando y si habéis aprendido algo o si habéis entendido un poco de lo que iba yo el vídeo ¿de quién será? ¡ah! claro que sí de Steve Jobs y ya para pues para acabar de forma apoteósica para venirnos arriba a lo loco he elegido el discurso probablemente más famoso de Steve Jobs de supongo que lo habéis visto muchos de vosotros ¿no? el de joder lo habéis visto y todavía no he dicho cuál es sí el discurso de graduación de Stanford ¿no? y efectivamente pues he elegido el fragmento en el que Steve Jobs nos habla de la muerte y esto era imposible que funcionara así que lo vamos a hacer a mano ¿dónde estás aquí? justo a la derecha alumnos dale dale ah yo buscando ahí cosas a la derecha está doblado al castellano por si mi tercera historia es sobre la muerte cuando tenía 17 años leí una cita que decía algo como si vives cada día como si fuera el último algún día tendrás razón me marcó y desde entonces durante los últimos 33 años cada mañana me he mirado en el espejo y me he preguntado si hoy fuese el último día de mi vida ¿querría hacer lo que voy a hacer hoy? y si la respuesta era no durante demasiados días seguidos sabía que necesitaba cambiar algo recordar que voy a morir pronto es la herramienta más importante que haya encontrado para ayudarme a tomar las grandes decisiones de mi vida porque prácticamente todo las expectativas de los demás el orgullo el miedo el ridículo o el fracaso se desvanecen frente a la muerte dejando solo lo que es verdaderamente importante recordar que vas a morir es la mejor forma que conozco de evitar la trampa de pensar que tienes algo que perder ya estás desnudo no hay razón para no seguir tu corazón hace casi un año me diagnosticaron cáncer me hicieron un chequeo a las 7 y media de la mañana y mostraba claramente un tumor en el páncreas ni siquiera sabía que era el páncreas los médicos me dijeron que era prácticamente seguro un tipo de cáncer incurable y que mi esperanza de vida sería de 3 a 6 meses mi médico me aconsejó que me fuese a casa y dejara zanjados mis asuntos forma médica de decir prepárate a morir significa intentar decirle a tus hijos en unos pocos meses lo que ibas a decirles en 10 años significa asegurarte de que todo queda atado y bien atado para que sea tan fácil como sea posible para tu familia significa decir adiós viví todo un día con ese diagnóstico luego a última hora de la tarde me hicieron una biopsia metiéndome un endoscopio por la garganta a través del estómago y el duodeno pincharon el páncreas con una aguja para obtener algunas células del tumor yo estaba sedado pero mi esposa que estaba allí me dijo que cuando vio las células al microscopio el médico comenzó a llorar porque resultó ser una forma muy rara de cáncer pancreático que se puede curar con cirugía me operaron y ahora estoy bien esto es lo más cerca que he estado de la muerte y espero que sea lo más cerca que esté de ella durante algunas décadas más habiendo vivido esto ahora os puedo decir esto con más certeza que cuando la muerte era un concepto útil pero puramente intelectual nadie quiere morir ni siquiera la gente que quiere ir al cielo quiere morir para llegar allí y sin embargo la muerte es el destino que todos compartimos nadie ha escapado de ella y así tiene que ser porque la muerte es posiblemente el mejor invento de la vida es el agente de cambio de la vida retira lo viejo para hacer sitio a lo nuevo ahora mismo lo nuevo sois vosotros pero dentro de no demasiado tiempo de forma gradual os iréis convirtiendo en lo viejo y seréis apartados siento ser tan dramático pero es bastante cierto vuestro tiempo es limitado así que no lo gastéis viviendo la vida de otro no os dejéis atrapar por el dogma que es vivir según los resultados del pensamiento de otros no dejéis que el ruido de las opiniones de los demás ahogue vuestra propia voz interior y lo más importante tened el coraje de seguir vuestro corazón y vuestra intuición de algún modo ellos ya saben lo que tú realmente quieres ser todo lo demás es secundario cuando era joven había una publicación asombrosa llamada The Whole Earth Catalog una de las Biblias de mi generación la creó un tipo llamado Steven Brandt no lejos de aquí en Meldo Park y la trajo a la vida con su toque poético eran los últimos años 60 antes de los ordenadores personales y la autoedición así que se hacía con máquinas de escribir tijeras y cámaras Polaroid era como Google con tapas de cartulina 35 años antes de que llegara Google era idealista y rebosaba de herramientas claras y grandes conceptos Stewart y su equipo sacaron varios números de The Whole Earth Catalog y cuando llegó su momento sacaron un último número fue a mediados de los 70 y yo tenía vuestra edad en la contraportada de su último número había una fotografía de una carretera por el campo a primera hora de la mañana la clase de carretera en la que podrías encontrarte haciendo autoestops si sois aventureros bajo ella estaban las palabras sigue hambriento sigue alocado era su último mensaje de despedida sigue hambriento sigue alocado y siempre he deseado eso para mí y ahora cuando os graduáis para comenzar de nuevo os deseo eso seguid hambrientos seguid alocados muchísimas gracias bueno y para terminar simplemente quería haceros una pregunta simplemente comentar que yo a lo largo de mi carrera profesional he conocido a muchas personas de éxito de diferentes lugares del mundo de diferentes compañías de diferentes sectores de diferente condición con diferentes cargos de trabajo ¿pensáis que esas personas eran mejores que vosotros? arriba no os cortéis ¿lo pensáis? ¿es en serio? ¿pensáis que esas personas eran más inteligentes que vosotros? no joder no ¿pensáis que esas personas estaban mejor formadas que lo que vosotros vais a estar cuando salgáis de aquí? bueno esta igual no la no claro que no yo de verdad creo que firmemente creo firmemente que simplemente estas personas tenían una mentalidad ganadora y se sentían dueños de su destino dueños de construir su futuro y desde luego que vi en ellos esas cinco cualidades así que así que así que voy a la transparencia anterior así que bueno ojalá que haya conseguido yo hoy contagiaros algo de de mi ilusión por innovar ojalá haya conseguido despertaros o removeros algo aquí y ojalá alguno de vosotros salga de aquí con ganas de convertirse en un guerrero de la innovación encontrar y luchar por vuestro propio sueño porque ojalá y lo digo en serio porque de verdad estoy convencido que el mundo necesita de vuestro talento e innovación para convertirse en un lugar mejor os dejo mis datos de contacto de verdad para cualquier cosa que queráis y para mí ha sido un verdadero placer estar con vosotros hoy que lo he vivido con mucho cariño y de verdad que muchas gracias 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 sí turno de preguntas ¿hay tiempo? bueno pues alegría podéis preguntarme mis trucos de malabares o lo que queráis has dicho una frase que era tú te miras y si no estás a gusto con lo que estás haciendo es el momento de cambiar bien pues puede ser un momento que tú te pares a pensar y digas tengo que cambiarlo esto de alguna manera no creo que va por el camino pero ¿cómo lo cambias? era la pregunta yo normalmente eso te surge en un contexto en el que tú estás haciendo algo que no te está llenando que estás pensando que no te va a llevar a donde a ti te haría ilusión llegar a tu visión dentro de 10 años y para mí el consejo es no ser conformista y dejar de hacer eso que estés haciendo estudiar otra cosa buscar otro trabajo irte a otro país cambiar ese contexto inmediatamente porque en algún momento encontrarás algo que sí que te hará a ti que entonces sabrás que eso sí que es lo que te gusta que ahí sí que quieres encaminar tu futuro no sé si te he respondido tampoco gracias venga más ahora que os habéis animado ¿cómo te llamas? que no estéis diciendo vuestros no Daniel ¿sabías hace 10 años que querías acabar haciendo esto? ¿alguna otra pregunta? pues tengo que confesar que no que siempre tengo una visión de lo que me gustaría ser dentro de 10 años siempre algo que esté alineado con esa visión pero enseguida me marco un nuevo reto y cambio la visión entonces la visión de cuando yo estudiaba lo que quería hacer de 10 años era una y es verdad que ahora tengo otra pero es verdad que creo que lo bueno es que cuando vayas creciendo cada vez tengas visiones más ambiciosas y no lo contrario que nunca te conformes porque la resignación el conformarte es un suicidio es el principio de 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 que nos convirtamos en muertos vivientes y de verdad que nuestro mundo profesional está lleno de muertos vivientes y es porque han dejado de tener de imaginarse cómo les gustaría ser ellos dentro de 10 años y están conformándose con los que son incluso sabiendo que lo que son tampoco les llena demasiado no sé si más, más, más sí las preguntas y las respuestas y tal me han hecho que pensar al final cuando llega el momento ese en el que te miras al espejo y no estás a gusto con quien eres pero tampoco encuentras ni la motivación para seguir o para innovar ¿de dónde sacas ese algo de dentro que te dice pues mira quiero cambiar quiero hacer esto y cómo te encaminas a ese nuevo camino? la verdad es que yo en esa situación buscaría ayuda profesional no, hablando en serio yo creo que es muy importante y quizás eso yo no sé por qué en nuestra cultura yo creo que yo lo echo de menos es que tienes que tener mucha confianza en ti mismo en que realmente ostras tú sirves para algo importante y si en lo que estás no te gusta o sea tienes que tener la confianza de decir joder lo que hemos hablado del fracaso o sea hace un poco me dieron una charla que me gustó muchísimo y el título era algo así como no valgo para esto divino tesoro o algo así es como lo mejor que te puedes dar cuenta o lo mejor que te puede pasar cuando haces algo es darte cuenta lo altísimo es posible de que no vales para eso o de que no te gusta eso porque entre antes te des cuenta antes puedes dejar de hacerlo y buscar otra cosa de hecho la persona que lo contaba decía que ella había desperdiciado cinco años de su vida haciendo una carrera superior realmente tenía era tan buena que había conseguido hacer una carrera superior de algo que no le gustaba hasta que por fin buscando cambios y cambios y cambios se dio cuenta que lo que le gustaba no tenía que ver nada con esa carrera que había hecho creo que había hecho ingeniería y al final se dedicó a veterinaria pero joder encontró después de muchos cambios en lugar de resignarse y haber dicho bueno yo tengo una carrera tengo una oportunidad profesional tenía un trabajo en lugar de seguir esa inercia que ella sabía que no era lo que le gustaba tuvo el valor de decir mira yo tengo que encontrar algo que me guste y algo para lo que valga y cambiar seguro que me haces una tercera porque no te veo muy convencido más preguntas vamos allá ¿cómo te llamas? Guillermo igualmente que si alguna vez tú mientras estudiabas sobre todo que es nuestro caso te planteaste quizás esto no sea lo que esté seguro totalmente al 100% de hacer pero te interesa la pena aún sin estar seguro y aventurándote un poco a no saber cómo te va a ir a continuar si te gusta la verdad es que yo creo que es qué persona no tiene dudas pocas personas no tienen dudas en lo que hacen yo creo que la clave es lo que ha dicho si te gusta definitivamente sí no diría más ¿más preguntas? nadie me ha preguntado dónde aprendí malabares que lo hago tan bien ni nada más preguntas o ya es la hora la última una más aunque sea una tontería tú para que sean pares hombre gracias muy bien ¿cómo te llamas? dame la mano por lo menos un abrazo la verdad es que aprendí en las clases que me salté de la escuela esta en serio muchísimas gracias Javier una conferencia magnífica yo disfruto como un enano me declaro fan tuyo hasta la parte de malabares vale no se saltó clases aquí no lo creáis es de las personas más trabajadoras que yo conozco y bueno yo como profe de la escuela sí que os digo que para vosotros lo bueno de la profesión de ingeniería de telecomunicación aún no ha comenzado vale si alguien y las preguntas van en ese sentido sí que os pediría que os dierais un poquito más de tiempo para saber lo que aquí se acuece vale primero muestra una panorámica pues digamos muy parcial de lo que os podéis encontrar en el futuro lo que hace Javier es ingeniería de telecomunicación y seguramente pues no hayáis alcanzado a verlo de acuerdo bueno pues Javier de nuevo gracias vale era un objetivo que te lo pasaras bien también vale los demás recordad que tenéis que rellenar la encuesta preparad ahora la credencial que debéis de entregar ahora la salida Juan os la recoge y así como hitos importantes de la asignatura estad atentos a la entrega de la evaluación del hito intermedio del trabajo en grupo vale nos vemos en Moodle supongo hasta siempre gracias Moodle 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 Moodle